Greg sin duda es el mejor starter del juego, o al menos eso es lo que todos dicen Razita, bienvenidos a un video más de Squad Busters, en esta ocasión traemos una guía más de dominando a Y pues sí, por supuesto le tocaba ya el turno a Greg, vamos a ver cómo utilizarlo, cómo sacarle su máximo provecho Y por supuesto, cómo ganar la mayor cantidad de partidas con él Por experiencia propia quiero decirles que Greg es mi starter favorito, y muy probablemente el tuyo también Esto debido a que es el único que puede talar a Boles, bueno, el único y también el hechizo de bomba Pero con esto solamente puedes llevarte máximo dos árboles y solo tiene un uso Con Greg puedes estar talache y talache árboles todo el maldito día Pero bueno, les estoy diciendo, él es el único que puede talar a Boles, lo cual viene bastante bien Ya que te da los dos recursos más importantes de todo el juego, que son el oro y las gemas Pero bueno, esto definitivamente tendría que tener sus contrapartes, porque como pueden ver tiene tan solo 100 de daño Siendo de las tropas más débiles en cuestión de DPS Pero bueno, eso sí, 1300 puntos de vida, lo cual le permite resistir golpes bastante bien, que se agradece Al evolucionar a Greg en su forma clásica, veremos que puede talar a los árboles el doble de rápido Lo cual también está bastante bien Y si lo evolucionamos en su forma super, ahora nos va a dar más botín por cada árbol Lo cual también definitivamente se agradece Cabe recalcar también que Greg tala los árboles de 3 golpes Pero si fusionamos a Greg, o sea, si lo hacemos grandote dentro de la partida Con un solo hachazo, tómala Se lleva todo el árbol, lo cual nos ahorra demasiado, pero demasiado tiempo Así que como gran recomendación, siempre trata de ir por ese Greg fusionado lo más rápido posible Al ser Greg un personaje 100% enfocado en lutear y para nada enfocado en pelear Su principal y su mejor aliado va a ser el montapuercos Esto creo que ya todos lo conocemos Hay muchísimas builds de montapuercos con Greg por ahí Pero pues esto es debido a que todos los árboles o el 90% de los árboles Están puestos justamente donde hay hierba Lo que hace que cuando pases con el montapuercos No te tardes más en talar y puedas salir corriendo inmediatamente Así te puedes ir rodeando todo el mapa, talando árboles Y cargando tu turbo infinitamente con Greg y el montapuercos Por otra parte, el mercader por su habilidad especial También es un gran aliado con Greg Ya que tú vas a estar talando árboles Y este va a estar tirando gemas extra por cada oro que consigas Claro, el mercader y toda la build de Moneymaker Que ya hice un video hablando sobre ello Si quieres te lo dejo aquí abajo en la descripción Y también te estaré dejando por acá la viñetita Y la miniatura del video por si gustas ir a ver Y por último con Greg te recomiendo Si es que puedes llevarte a Pam o a un médico Para que te vayas curando cada que salgas de las peleas Porque como dijimos antes Tú no vas a estar dispuesto a pelear Si tu build gira en torno a Greg Así que un médico o Pam te vienen de maravilla Greg brilla en todos los modos de juego Por lo que dije anteriormente que constantemente te está dando oro y gemas A excepción de cambiaformas Ahí si en cambiaformas Para nada te pongas a Greg De nada te vale tener 10 Greg Y solamente talaron árboles Mejor cambia de página Echa el ladito si es que no te sale ninguna otra opción Porque Greg te va a estancar solamente en el cambiaformas Sin nada más que decir Pasemos con las partiditas que están de rechupete viejo Dentro de gameplay Pues bueno vamos a ver que tal nos sale esta partidita Tenemos al Greg Tristemente no tenemos al mercader para combinarlo Pero si tenemos a Mavis Y tenemos a Bo Así que vamos a tratar de hacer ahí un tipo de build moneymaker Tenemos también ahí el rey bárbaro Y el primo Yo creo que voy a buscar Mavis, Bo, Greg evidentemente Y el primo de primeras Para tratar de cuidar esa Esa forma de farmear un poquito Más gallinita la verdad Sin tanta pelea Vámonos con el Greg Ahí ha seleccionado primero el primo Mira tenemos 3 árboles justamente de este lado Excelente Vamos a agarrar nuestros arbolitos 2, 3 Con permiso, con permiso Con permisito dijo Monchito 1, 2, 3 Gracias Nos llevamos todo nuestro oro A unos para abajo mejor Este ya va a salir Todo nuestro oro Ahora voy a agarrar a Bo Si bien tenemos aquí para cultivar de Mavis también No pasa nada Nos agarramos al Bo Vamos en primer lugar Empatados con otro Agarramos otro Greg Para tratar de Atenderlo ya maxeadísimo Otro cofrecito más que podemos abrir por acá Greg Ahora si Fusionado Excelente Mira nos dejamos una gema por acá Y encima podemos agarrar esta otra Esta otra cosita de por acá Vámonos a ir por Mavis Para hacer ya todo el combo farmeador Excelente Uno por acá Otro por acá Gracias Y ahora con estas Con estas de orito que nos dio Podemos agarrar otro Bo Excelente Y todo Todo esto lo estamos haciendo En el mismo cuadrante Porque justamente Aparecen los árboles Si salió uno Significa que dentro de poco 3, 2, 1 Aparecerá el otro El otro Ahí está Se tardó un poquito más No se acordaba que estaba grabando un video Me quería cruzar por allá Pero bueno agarramos ahora a Mavis Y nos vamos Ahora si ya para cruzar para el otro lado Vean Todo este tiempo nos quedamos justamente ahí Sacamos el total de 47 gemas Sin movernos tanto de un lado para el otro Así que verán Vámonos a hacer lo siguiente Agarramos este cofrecito Mavis fusionada Con Mavis sacamos todas las cosas de acá Y ahora con el Greg sacamos Todo lo que nos depara estos arbolitos Excelente Funcionado Es que si aquí tuviera el mercader Todo lo que estuviera sacando Ahora sacamos al Bo fusionado Vámonos por el cofrecito de acá abajo Y ahora si hay que encargarnos Hay que tratar más bien De agarrar primos O cosas por el estilo En este caso Como no tenemos ningún primo ni nada Vámonos por el Chicken Para tratar de volando Ahora si nos sale El Primo Y a seguir looteando Un poquito más por abajo Si bien No estamos buscando conflicto En ningún momento A ver si nos sale Otro primo No nos sale otro primo Pero nos sale una Pam Que eso también les había recomendado Una tropa que cure Porque No va a hacer falta Miren siempre tengan cuidado Con tropas como Digo perdón Con mobs Como ese Ese Bomberman De por ahí Ese bombardero ahí Nos estaba haciendo Muchísimos estragos Vean Con Pam Ya saben el truquito Te pones en el medio Y sacas todo De un trancacho viejo Ok A eso no le podemos pelear Si bien Parece que tenemos Demasiadas tropas Nosotros no estamos aquí Para pelear Vámonos para abajo Agarramos otra Chicken Vamos a curar nuestras tropitas Un poquito Vamos en segundo puesto Así que no nos urge de momento Pelear Aquí vemos un par de arbolitos Vamos a agarrarlos Antes de que llegue a la zona Uno Excelente Dos Excelente Hay esos Esos Bombers de ahí Esas tropas Como hacen daño en área Como hacen daño en área Vamos en segundo puesto Sin necesidad de pelear Tenemos enemigos aquí arriba Así que Vamos a darle la vuelta Por abajo Y aquí volvió a salir Esto de Pam Excelente Perdón De Mavis Así que lo agarramos Sin mayor preocupación Vamos en primer puesto Ahora wey Quien lo diría Eh Uy Creo que si vamos a aprovechar El Dragon Chicken Porque podremos así Correr Sin ningún problema Ya que Nos van a estar durando Mucho más las botas Por el Chicken Que tenemos El Chicken Nugget Como dirían por ahí Agarramos las gemitas Que tenemos por aquí Por acá Y vamos a pasearnos un poco Ya nos paseamos lo suficiente Entonces nos regresamos 30 segundos quedan Vamos a aprovechar Una llavecita de estas Nos llevamos a la bruja Para tener más cositas Curamos a nuestras tropas Tenemos un hechizo De estos del esqueleto Lo arrojamos por acá No es de nuestro agrado La verdad El pelear ahorita mismo Así que Vámonos un poquito para atrás De nueva cuenta Y tranquilos 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 Lo tenemos por aquí Podemos comprar otra brujita Tiramos Eh Nuestro hechizo Nuestro hechizo Lo tiramos por acá Agarramos el arbolito este Para seguir asegurando Nuestro puesto Y así de fácil Así de rico Sin pelear Una sola vez Acabamos de quedar En segundo puesto Con el chamacón Del Greg Y pues bueno Muy pero muy fácil La verdad Bueno vamos ahora si Con la segunda partidita De Greg Tenemos ahora si que si Al mercader Tenemos a Shelly Si bien no tenemos Ningún tanque Como los otros Que había recomendado Shelly también Para mi va bastante bien O incluso Nita con el osito Pero Luego voy a optar por Shelly Vamos a ir con Greg Mercader Shelly Eh Y montapuercos Evidentemente Que es lo que más queremos Así que Ah Compramos copercitos Que se nos acabaron Y vamos a ver Que mapa nos toca Por favor Que no nos toque El del desierto Que como lo detesto Falta primero Que nos tope Excelente Campo de pelea Dos dinámicos Ojito con esto Y fiebre de saqueo Ok 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 Vamos a agarrar Solamente un par de Gregs Y Y a ver Como los combinamos Después Fiebre de saqueo Mira Vámonos aquí abajito Vi que tenemos un arbolito Un par de árboles Excelente Cada quien Que tal uno O bueno Los dos salieron Uy Incluso una Mavis aquí Creo que no tengo a Mavis La verdad Pero Mavis aquí La verdad es que me vendría De lujo viejo Eh Oh ya no quiero más Gregs Vamos a agarrar Colts Ya es que ya con lo que tengo Ya no ocupo más Gregs Ya Tomar más Gregs De los que necesito Es Simplemente perder mi tiempo Oh vean la cantidad de La cantidad de árboles Que hay por acá Por Dios La cantidad de árboles Que hay por acá No me la puedo creer Vean 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 todo el oro Todas las gemas Nos posicionamos en primer lugar Un poquito más Ay este pobrecito duendecito Se metió en donde no debería Se metió en donde no debería Vámonos con otro trader Excelente Creo que no tengo a Mavis Verdad Este No recuerdo muy bien Creo que no Ahí les acabamos de regalar Ese Ese duendecito Si lo sé Pero es que no podríamos hacer mucho más No podríamos hacer mucho más Si me quedaba ahí Era bastante riesgoso Vean nada más Todas las gemas Que estamos sacando Y sacando Y sacando Y no dejamos de sacar Vamos por otro trader No sé si cruzar el puente Creo que no Mejor nos regresamos Nos regresamos Si me llaman los traders La cantidad de gemas Que nos dan Les digo Este combo Está bastante Bastante bien Vámonos por Colt Y a ver si nos viene a salir Montapuercos Pues más traders Pues ¿Por qué no? Si cada trader No va a estar dando gemas Pues yo agarro más Y más traders No pasa nada Tenemos 87 gemas ya Bastante impresionante Excelente Un hechizo de rayo Me viene bastante bien Bueno Aquí Avantamos a este duendecito Yo creo que sí Fácilmente Excelente Ahí está Matamos también un poquito Las tropitas de este lado Vámonos con otro Colt Bueno Uf Qué bueno Ah no 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 Te iba a decir Qué bueno que Que mi bot Tiró todas esas gemas Pero no ese bot Ni siquiera había sido mi bot Ahí está Otro abuelito Ya no nos habíamos puesto A talar árboles De hecho Por el otro lado del mapa Teníamos muchos más árboles Así que voy a regresar A donde estábamos antes Dos minutos quedan Lo que significa que Ay Es que vean la cantidad de gemas Que me tira esto Por Dios Dos montapuercos Por fin Excelente Dos minutos quedan Lo que significa que la zona Va a comenzar a avanzar Así que Lo que significa que Nosotros ahora tenemos que Comenzar a Movernos más Acá tenemos dos arbolitos Venga venga Hay que agarrarlos rápido Rápido Mi Greg Ahí está Excelente Gracias por Dios La cantidad de gemas Que sacamos No me lo puedo creer Aquí tenemos Muchísimos Muchísimos Pero muchísimos Árboles Vean Uno acá Otro por acá Y muchísimas gemas Por supuesto Que también Seguimos en el primer lugar Otro trader Por qué no Por qué no Digo Ya que estamos con traders Pues agarrar Todos los que podamos Ya que estamos con los traders Agarrar todos los que podamos Esto se vuelve Una locura O como dirán la gente Que estaba en el segundo piso De la casita Esto se va a descontrolar Quedan solamente Siete jugadores Y nosotros Hinchándonos a gemas Sin siquiera pelear Vamos a agarrar Otro Hawk Raider Para evolucionarlo Vámonos para atrás Córrele mijo Ay 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 Perdón Mis traders tiran muchas gemas Lo cierto Vean 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 Otros duendecitos por acá Ahí está Gracias Con permiso Los goblincitos Estos es Siempre 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 Hay que tratar de matarlos Venga Aquí caen Aquí caen Aquí caen Aquí caen Y vean todas las gemas Que estamos tirando Este claro El combo de De Greg Traders y todo esto Vean todo lo que me genera Por Dios Por Dios No me lo puedo creer Tenemos demasiado Demasiadas Demasiadas gemas Se me hace que A menos que se peleen entre ellos Va a ser un poco complicado Que Que nos quiten en el primer puesto La verdad O claro A menos que nos casen Que aquí ya me estoy preocupando un poco Porque no tenemos monte para correr No pero no Es que Estamos Estamos bastante Bastante bien Y encima Nos responen Oh ya nos quitaron el primer puesto No pasa nada Lo recuperamos No pasa nada Que vean como lo recuperamos De rápido Jejejeje 3, 2, 1 Ay no hay que hacer Tira el hechizo Pero excelente Ahí está El Gregorio Haciendo de las suyas Con esos peloncitos De los traders Ya después Traemos la queda del trader Pero de momento A regozarnos De esta gran victoria Con el trader Con el Greg 419 gemas de botín 619 Rey misterio Y pues bueno Espero les haya gustado El gameplay Racita Tenemos al Gregorio No salió casi nada En este cofre El Greg Un excelente starter Pues jeje gente Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Bye